¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Dan MX2 y a continuación quiero hacerles una pequeña observación acerca de las baterías que nosotros podemos adquirir adicionales para estos cuadricópteros y para incrementar el nivel de diversión. Como todos ustedes saben, la mayoría de estos cuadricópteros, pues según esto, vuelan 7-8 minutos cuando realmente, dependiendo a la velocidad que lo vuelan, los flips, etc. estos cuadricópteros pueden llegar a volar nada más 5-6 minutos. Terminando el vuelo, inmediatamente al retirar la batería, notamos que la batería está sobrecargada está caliente por la rápida descarga, tasa de transferencia, como le quieran llamar. Entonces, no podemos ponerla a cargar inmediatamente y esto hace que el tiempo de carga, por seguridad obviamente para que no se les inflen y les exploten las baterías, pues sí, hace todavía que sea un poco más lento de los minutos que de por sí ya tenemos que esperar para que se carguen estas baterías. Bueno, pues que es lo que sugieren. Los chinos ya saben, nos venden otros tipos de baterías que, de acuerdo al modelo del cuadricóptero, te la venden o inclusive algunas con mayor cantidad de amperes. Mientras mantengan el mismo voltaje, el cuadricóptero no se quema, pero al tener mayor amperaje, vamos a decirle así, el cuadricóptero va a tener mucho más de energía de donde consumir y va a durar un poquito más, te va a dar unos 2 o 3 minutos más de vuelo. Imagínate que te diera lo doble, pues ya estaría muy bien, pero se sobrecalentaría los motores. Bueno, el chiste es que vamos a decirle a esta batería, batería original, que es la batería que viene originalmente con el cuadricóptero. Lo que yo he notado es que esta batería viene con un cargador tipo USB, que puedes cargarla, obviamente, en cualquier conexión USB, utilizando ya sea la laptop o también puedes utilizar un cargador pero que no pase de un amper, porque con un amper se carga normalmente, pero si pasa de un amper, la batería es de este tipo, pues la va a sobrecalentar al momento de cargar, la verdad. No queremos eso, que se llegue a dañar la batería. Bueno, lo que le quería comentar es que yo compré baterías adicionales y que me las vendieron supuestamente como baterías compatibles, nunca como baterías originales, puesto que esta batería, aunque la calidad no es muy buena, pues sí resiste dejarla conectada el tiempo que es y todavía pasándose el tiempo de carga, sí resiste estar cierto tiempo conectado y no se te infla ni se te daña. Pero yo adquirí recientemente, ya saben, en las páginas chinas, esta lo compré por Banggood, esta es otra original, compré estas, y estas baterías que vienen con este pequeño forro para que tú puedas, pues te ayude a extraerlas y no a jalar el cable, yo así lo veo, son muy parecidas y aunque pareciera que son originales, pues yo digo que no lo son porque no te soportan estar conectadas, inclusive con el cargador que cargas la original, no te cargan igual. Bueno, ¿a qué te refieres con esto? Estas, por ejemplo, me llegaron con este pequeño cargador, que me imagino que es alguna especie de convertidor que le suministra el voltaje adecuado a estas baterías para no dañarlas, pero eso no me lo especificaron a mí, yo utilicé confiadamente el conector que viene original de este para cargar esta batería, ¿y qué fue lo que sucedió? Pues nada, que se infló la batería y ya no funciona. Entonces, ok, yo no lo sabía, van a decir eso, cualquiera lo sabe, pues más que nada este video informativo era para eso, para las personas que están interesadas en comprar baterías adicionales, si funcionan muy bien, si se cargan igual, pero tienen que cargarlos con estos aparatitos que ellos te venden. Y si te funcionan los conectas, se encienden todos los LEDs, y cuando se apaguen, quiere decir que ya está lista la batería, y si lo dejas conectado un ratito, todavía te aguanta, no se infla, pero nunca los inflen con los cargadores que vienen de este tipo, ahorita no lo tengo en la mano, pero es un pequeño adaptador USB que trae un LED en color ámbar. Eso era todo lo que les quería comentar, tengan mucho cuidado cuando adquieran las baterías adicionales, para que no se les dañen. Yo compré cuatro baterías que venían junto con este adaptador, dos las conecté, pues aquí estaba cargando las originales, y estas las conecté en los otros, en el otro cargador que venía con este cuadricóptero y con el otro que tengo, y pues lamentablemente se me descompusieron, yo pensé que eran de la misma calidad, pero ya veo que no. Bueno, eso es todo, espero les haya servido mi video.